Emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. Esa emergencia ha sido inaugurada en varias ocasiones. A mí me han tocado dos maestrías de ceremonia. En el 2005 la inauguró el presidente Fernández. La emergencia del hospital. Y luego hubo una remodelación en la que también nosotros pues intervenimos como maestro de ceremonia. Esta vez esperamos que responda a los estándares y a la demanda. En lo que pronto pues llega la terminación del Hospital San Vicente de Paúl que está en las afueras de San Francisco de Macorís. En el Consejo de Gobierno, en el Consejo de Ministros súbeme la imagen por favor para apoyarme con el texto. En el Consejo de Ministros pues ahí se estuvo hablando de ese plan unificado a todo el Consejo de Desarrollo del Nordeste. Es una promoción de Franklin Romero, senador de la República, senador de la provincia Duarte. Lo que él le llama la 3R. Proyecto muy bonito. y que conlleva un presupuesto de 800 millones como vemos ahí y que estará dedicado al diseño, la aprobación de los planos y también a licitación de obras, la remoción del barrio azul, la ubicación. También pues este anunció obras de inversión de 3.552 millones de pesos en la continuación de la circunvalación y otras obras que se iniciarán como asfaltados, aceras y contenes no solo en San Francisco, sino en la provincia de Duarte. En relación con la cooperación del municipio de San Francisco de Macorís también adujo que los habitantes del municipio de Duarte saben que esta era una provincia prácticamente olvidada donde por décadas había un gran déficit de obras realizadas. Habían dos grandes proyectos iniciados y que su gobierno está continuando que son la circunvalación y el nuevo hospital, como ya hemos dicho, y la carretera hacia Pimentel. Ahí pues también estuvo en Pimentel inaugurando la emergencia del hospital con una checa de Pimentel. Aplaudimos el hecho de la presencia del presidente aquí y ojalá, ojalá que Montevás en San Francisco de Macorís porque donde va el presidente de una u otra manera indica la priorización. Priorización sobre otras provincias. Ciertamente San Francisco de Macorís ha sido un pueblo abandonado históricamente. las escasas obras que se han construido en San Francisco de Macorís las escasas obras no han estado amarradas a un medio de producción ni a un modo alguno de producción. Y toda obra que se construya si tiene una visión desarrollista necesariamente debe estar amarrada a un medio de producción. es decir que produzca. Si hacemos una carretera vamos a ver hacia dónde nos lleva y cuál es la productividad de esa carretera. ¿Dónde está la tasa de retorno de esa inversión que estamos haciendo? Que si bien es cierto tiene una visión social y cuando hablamos de tasa de retorno no sólo hablamos de dinero líquido sino estamos hablando de beneficios a la población. Franklin ha promovido un proyecto que a todas luces luce interesante que son las tres R de rehabilitación remozamiento y remoción del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. Luce interesante pero como todo proyecto en San Francisco de Macorís es desarticulado como todo proyecto del Estado dominicano en toda la historia y en toda su vertiente es desarticulado porque las partes como que no hacen el engranaje para crear un dinamismo que tú digas esta vez sí vamos a creer en esto. Porque cuando se habla del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís el casco urbano de San Francisco de Macorís el único responsable del atraso que existe en el centro de la ciudad de nuestro pueblo históricamente es el ayuntamiento municipal de la ciudad. Increíble la institución responsable de motorizar el desarrollo de la ciudad es la que tiene el tranque en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento municipal es el propietario de todos los terrenos en más de un 90 95% de los terrenos del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís de los barrios de San Francisco de Macorís como lo es Santa Ana como lo es el hermana Más Mirabal gran parte de Pueblo Nuevo es propiedad del ayuntamiento municipal el terreno con todo el centro de la ciudad. ¿Por qué usted cree que aquí no se construyen plazas en el centro del pueblo? Porque la construcción de una plaza demanda de una inversión de capital que no la soporta un inversionista tiene que recurrir a la banca. Cuando recurre a la banca la nueva modalidad de préstamos que debe estar amparada por una lo que se llama una un proceso de deslinde que indica un carácter de propiedad único y usted no puede deslindar ningún terreno de San Francisco de Macorís. Entonces si queremos desarrollar el centro de la ciudad e inyectarle dinamismo al centro de la ciudad debemos iniciar primero debemos iniciar primero con un saneamiento de los terrenos del centro de la ciudad para venderle mediante permuta mediante capital esos terrenos a sus usuarios. Por ejemplo ahí está tiende la suerte que no es bien anunciante ese terreno no es propiedad de los dueños de la edificación la edificación es de esos inversionistas ¿verdad? pero el terreno es del ayuntamiento municipal ellos no pueden deslindar ese terreno no lo pueden deslindar las plazas ¿por qué le están haciendo en las afueras de la ciudad? es precisamente por eso y las plazas no funcionan en las periferias de la ciudad funcionan en el centro vaya a Santiago para que usted vea lo que es la plaza internacional con una ruta de concho activa que todo el mundo va a la plaza internacional con una serie de negocios que usted tiene ahí tres niveles para usted caminar pero vaya a Bellaterra que está ahí mismo al frente que son cinco plantas pero vaya a la plaza del Yumbo son cuatro niveles de plazas en el mismo centro de Santiago porque el terreno no pertenece al centro de la ciudad ¿qué hace el ayuntamiento municipal con ese carácter de propiedad de esos terrenos que es lo que siempre me he preguntado y en un momento aquí hace un promedio ya de diez años o más hicimos un panel donde analizábamos donde analizábamos esa problemática que tenía San Francisco de Macorís y donde se presentaron propuestas concretas desde el poder de la información que si estuviese en un canal nacional yo estoy seguro que las universidades de aquí ya nos hubiesen invitado quizás para que le diéramos algún camarazo a un acto de reconocimiento como a Robertico Salcedo ¿verdad? y la verdad que aquí somos un farandulero carajo muy ridículo entonces tú coges ese centro de la ciudad de San Francisco de Macorís propiedad reitero del ayuntamiento municipal si queremos hacer un plan con una visión desarrollista hagamos un convenio público privado y el ayuntamiento no tiene que expropiarse de los terrenos lo que tiene es que permutar ok aquí tú vas a construir una plaza yo te voy a dar el carácter de propiedad del terreno y yo necesito dos apartamentos hay dos oficinas que pueden servir de descentralización de departamentos del ayuntamiento como también pueden servir para la renta y que ese dinero le entre fijo al municipio y es un bien que se tiene ahí de dos apartamentos de dos oficinas de dos locales que se le va a sacar más beneficio que al terreno que solo se le saca beneficio cuando hay alguna negociación de cambio de dueño de la edificación entonces le entran unos centavitos unos chelitos al ayuntamiento entonces si queremos remozar el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís si queremos desarrollar el centro de la ciudad debemos de hacer una alianza público-privado del estado donde intervenga el ayuntamiento el gobierno central y la sociedad de San Francisco de Macorís que habita en nuestro centro por eso cuando escucho este tipo de cosas sé que se van a quedar en el barrio azul que se anunció inclusive la higienización en otros términos del río Jaya con una inversión bastante costosa pero me pregunto ya se le puso control a la tinería acá para que no siga vertiendo el tintado que vierte de las aguas negras al río Jaya se pensó o está contemplado antes de ese proceso un sistema cloacal para el barrio Santa Ana para el hospital San Vicente de Pauli Vivera del Jaya para el barrio Puerto Rico que todas sus aguas negras junto con esas otras urbanizaciones de la Weber y esas otras urbanizaciones del ensanche de Águila todas van sus aguas negras al río Jaya uno de los claves problemas que nosotros tenemos señores yo lo he dicho aquí y no me canso de decirlo y parecemos repetitivo uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es que nosotros no tenemos una agenda común de desarrollo porque aquí cada quien anda con una agenda del bajo del brazo de lo que cree de lo que supone de su interés de lo que quiere pero aquí no se ha hecho un diagnóstico social un diagnóstico participativo para incorporar a la próxima